¿Qué onda gente adicta al delicioso? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy venimos a hacer algo especial, güey. Algo que me salió aquí del corazón, güey. Del corazón y del nepe. Vamos a probar a Rootmars Slug contra los Ultimate, güey. Porque ya estoy hasta la madre de estar probando contra el Meta, güey. Siempre los mismos, simples, mios. Ahora vamos a probar contra los Ultimate. Así es, güeyón. Así es, güeyón. Vamos allá. Lo único que no me gusta de los Ultimate, güey. Se tardan tres días en salir, güey. Y tres días en salir. Se tardan los desgraciados. ¡Chíngatelo, marcianito! Ándele. Un chingadazo de ventaja. ¡Chíngatelo, marcianito! Hazle un hijo. Hazle un hijo y no te hagas responsable. No, banda, no. No, no, no. No me funes YouTube. Es broma. Es broma, YouTube. Me están controlando mentalmente. Me tienen un control en el fundillo. Me están controlando. Ay, ¿se acuerdan de ese capítulo de Boy Esponja, güey? Que decía, ¿me puedes poner una canción? ¿Qué canción? La de Pipo, Pipo, Pipo. Y el vato le dice, ¿qué? Pipo, 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 ¿qué? Y le da un chingadazo. Hable bien, puñetas, le dice. ¿Cómo que compañere? Hable bien, puñeta. Grande el Root Mars. Grande. Ya le ganó al Júpiter este. A ver. Por dos, güey. A ver si le fun a la base o remontada o algo. Bueno, a ver si los Júpiter mamalones de estos gigantes, güey, se chingan un Root Mars. Parece que no, güey, güey. Parece que no. Güey, los Ultimate deberían estar muchísimo más fuertes, güey. Ya les hace falta que les den más buff, güey. Ya les hace falta, güey. Les hace falta, güey. A dormir. A ver, el que sigue. Uy, chavito. A ver, él la va a tardar mal. A ver qué hace el perro. A ver. A ver, vamos a poner auto. Porque yo no quiero manejar, güey. Que se maneje solo el hueón. Que se maneje solo. Para eso tiene manos, ¿no? Manejate solo, perro. Manejate solo. No, que muchos bebos. A ver. ¿Dónde está el Avatar del Mal, güey? Ok, creo que el Avatar del Mal es tonto. No me acordaba, güey. Sí, ya me acordé que es tonto. Mírenlo, mírenlo. Todo baboso, güey. Grande el Avatar del Mal. Épico, épico. Avatar del Mal Truco. Se me había olvidado que era así de torumbolo, güey. Bueno, banda. Ni modo, el que sigue. Que venga la pista de baile. El Rey Invasor. Jálate, perro. Ahí viene, ahí viene. Grande el Rey Invasor. Eh, marcianos contra invasores, güey. Marcianos contra invasores. ¿Quién va a ser el más mamalón? A ver. Fium, esquivación. Te esquive, le dice. A ver. Le construyo. Le pongo pared. Le snipeo. Le campeo. Le edito. Le diparo. Lo tumbo. Lo paran. No, no se muere. Weón, weón. Le construyo de nuevo. Devuelvo a poner pared. Adelante, weón. Escucharon ese rampalago. Ok, ok. El Rey está haciendo un buen trabajo. La verdad, está evadiendo bastante. Y está metiendo bastante daño también, güey. Tal vez gane. Tal vez gane el vato. Vamos a ver. Yo confío. Yo confío. No, mi rey. ¿Dónde te sentaste? ¿Por qué te sientas ahí? Mientras yo tenga cara, nunca te va a faltar donde sentarte y vas y te sientas en el pastel. No, no, weón. No, weón. No. Pero a ver, dos se lo podrán funar, güey. A ver. Yo confío. Molto obligado. Yo confío en ti. Vamos, vamos, weón. Ya hay dos. No puede ser. No. Demasiado power, eh. Demasiado power, güey. Demasiado power. Mamadísimo este pana, güey. Qué fierrudo. Que venga la pista del mar. ¿Cómo se llama? El mamalón del sol, güey. La olla express. Gigante. Dorada. Ven acá. Río Catar. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre así feo, güey. Feo. Mete 40 millones de daño. A ver. Se los come como campeón. Me la pelan tus millones de daño, le dice. Ah, no. Sí lo fue. Grande el fucker este. Buen daño, eh. Buena tula, perro. Buena tula. Oigan, este me salió en el Metal Slug Commander, güey. Era un boss. Era un boss. Y me lo chingué, güey. Me lo chingué. Con pura fe en Jesucristo, güey. Me lo chingué. Me lo chingué. Pendejo. No, podrá ser Dios. Digo, podrá ser fuerte. Pero mi fe en Cristo Rey es más fuerte. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ya llegó a la pista de baile el Fénix, güey. Orlando, no es un Fénix. Es un pollo. ¿Cómo eran? No, espérate. ¿Qué? Ah, yo les decía que era el dragón al lado de Rayo. Ustedes me decían, es un Fénix. Puñetas. Es el dragón al lado de Rayo, el de Rayo, el de wey, de Yu-Gi-Oh, güey. Necesita tres. Necesita tres sacrificios, güey. En su primera fase es una esfera. Después, no me acuerdo qué era un pene, yo creo. Y después es un dragón, mamalo. Ay, dije una palabra mala. No, YouTube. YouTube era broma. Era broma, YouTube. No te nojes, YouTube. Mira, ya te vi que me estás queriendo banear, YouTube. Baja ese botón, pinche YouTube. Bájalo, bájalo, güey. Yo me esfuerzo mucho. Baja ese botón, güey. No me banees. A ver, están dando una buena... Güey, ¿qué hace allí uno de este minero baboso? Vete de aquí, nadie te habló. Oigan, están haciendo una buena pata ya, eh. Dentro de todo, güey. Tal vez hasta gane el pollo. Grande el pollo. Yo confío. Eu confío en el pollo. A ver. Vamos, pollo. Dura hasta que lleguemos a ocho minutos, güey. Porque si no... ¿Cómo subo el video? Vamos, pollo. Alarga la batalla. Ay, sí, banda. No, es que la batalla es larga, güey. Yo no puedo hacer nada. Top 10 batallas anime. Este, sí. No puedo hacer nada, güey. Aún así hice este jale. Realmente no es mi culpa ese. Este, de ser por mí sería más rápido. Podría poner por dos, pero no. No, no, no creo. No creo. No creo que lo pueda poner, banda. Ay, el pollo. No, pinche pollo. Tenías que durar hasta los ocho minutos. Me das asco. Este, ¿cómo llegamos a ocho minutos, güey? Les hablo de la fe. Les hablo de la fe. Miren, la fe. Tuve fe, güeyón. Tuve fe. Había una escena en la película donde saltan en los coches, ¿no? Y de repente Toretto dice, yo no sabía que íbamos a caer aquí, güeyón. Tuve fe. Ya sé cómo llegar a ocho minutos, banda. Les digo, mente de empresario, güey. Mente de tiburón. No cabe duda, güey. De que voy a ser un gran estafado. Digo, de que voy a ser un gran tutuber. Vamos a hacer un todos contra el cumpleañero. No todos, porque alguien nos ganó. Le ganó el mamalón este del ejército independiente. Creo que es el güey que mete 40 millones de daño por golpe. Ese le ganó. Entonces ese ya no lo puse. Ese ya no juega porque está muy mamalón. Nomás juegan los perdedores. Porque los perdedores necesitan una segunda oportunidad. Porque son perdedores. Los llamaré perdedores porque son muy perdedores. De por sí el pollo había dado buena batalla, güey. ¿Quién sabe? Tal vez este. Oigan, pero ¿por qué nos están tirando los demás? Ah, no. Esperen. Fail. Fallas técnicas. Fallas técnicas. Ahorita vengo. Es que ese era un cáliz, banda. Era un cáliz para que se emocionaran, güey. No era la buena. No era la buena. Ahorita sí es la buena. Ahorita sí viene la buena. ¿A cuánto el manojo de culantro? Ah, no, ¿verdad? Eso es otro. Vamos allá. Vamos allá, mafraker. Adelante, pinche marcianito feo. Tú puedes. Eu confío molto en ti. Vamos allá. ¿Creen que le gane a los bosses perdedores, güey? A los ultimates perdedores, güey. ¿Creen que tenga ese poder, güey? ¿Creen que sea tan potente el vato? Yo creo que sí se anda chingando a varios antes de que lo funen, eh. Miren, ya llegó el pollo. ¡Ay, pollo! Ok. Ya casi se funa al del rebelde. ¿Y quién se fue hace dos? Ay, sí. Se funó un rebelde. De que menos ya se llevó a alguien, güey. De que menos ya se llevó a alguien y sigue dándolo todo, güey. Tú puedes, güey. Tú puedes. Eu confío. Ah, se llevó a un alien también, güey. Grande el capullo. Digo, grande el... El... Ruth Mars, güey. Mamalón, eh. El Ruth Mars, mamalón, güey. Y sigo con lo mismo. Y se funó un pollo también, güey. No. Diste lo mejor de ti y por eso te amo, pinche marciano pedorro. Lo pudiste haber hecho mejor, ¿sabes? Llegar a 10 minutos hubiera estado mamalón. Llegar a 10 minutos hubiera estado perrón. Pero bueno, 8 minutos me sirven. Así que ahí nos vemos, banda. Bye. Un saludito especial a mi suegro, don Oscar Machetes. Fierro... No, no es cierto. No, no. Ahí nos vemos, banda. Bye. No le atina el botón grande, el Orlando.